Como promoción turística y con el ánimo de ser buenos anfitriones, el GAT Municipal de Catamayo invitó a un recorrido a los exjugadores de Barcelona y Imelec por los sitios turísticos de Catamayo el sábado 11 de febrero en horas de la mañana. En primera instancia visitaron el aeropuerto Ciudad de Catamayo y el barrio La Vega. Luego, la delegación de exglorias del fútbol ecuatoriano llegaron al Centro Recreacional Víctor Palacios El Boquerón. Posteriormente acudieron al Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión El Guayabal. Cabe destacar que la alcaldesa del cantón, Chanet Guerrero Luzuriaga, por situaciones de índole familiar no pudo estar presente en dicho recorrido y en su representación estuvo la concejala Mónica Vega. También estuvieron los dirigentes del club formativo Valle Catamayo, organizador del evento deportivo Clásico del Recuerdo y el presidente de Liga Cantonal. Una vez en el Guayabal, los exjugadores recorrieron el lugar para tomarse fotos y participar de un pequeño acto organizado por el gobierno municipal. El exjugador del club Spore Melec y de la selección ecuatoriana de fútbol, Cleber Fajardo, agradeció por las muestras de afecto y la hospitalidad del gobierno municipal de Catamayo, mientras el resto de jugadores degustaban de frutas y el helado de coco tradicional de la ciudad del Eterno Sol. Para nosotros es importante porque a esta altura de nuestra vida, aunque nos mantenemos en actividad, acá nos han tratado muy bien de una manera diferente, primero contando con la presencia nuestra. De nuestra parte solamente nuestro agradecimiento, acá han llegado exjugadores que en su momento fueron los mejores en su puesto, estos son, en realidad son leyendas vivientes del fútbol ecuatoriano, así que para nosotros es importante y creo que para el pueblo de Catamayo también, porque es la primera vez que llega a un clásico del astillero acá. En representación del GAT municipal de Catamayo, la concejala Mónica Vega agradeció la presencia de las ex-glorias del fútbol ecuatoriano y los invitó para que siempre visiten Catamayo. Esperemos que no solo sea la primera visita, sean muchas visitas más, de parte de la señora alcaldesa a la distancia, saludos fraternos, sean bienvenidos a esta tierra, la tierra del Eterno Sol, donde se caracteriza por la gente cálida. En poco tiempo hemos hecho amistad, esperemos seguirnos viendo, muchísimas gracias y sean bienvenidos. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.